Mi color favorito, pero ese no es rojo, fíjate Es como burdeo, ¿no? Se ve increíble Salud, conchavino Qué estupendo, chiquita Qué jugada A una mano, ella es más atrevida, se atrevió Ella puede saludar Es jugada, mira, viste No, bien, se preparó Oye, pero encuentro sexy este look ¿Pero cuándo uno puede usarlo? ¿En qué escena? Eso quiero saber, para usarlo yo En la escena... No, es para cachar Es para darte cuenta que si tu novio usa eso Y te quedaste a dormir con él Una sorpresa divertida sería que te lo pusieras tú en la mañana Y él te vea, es como cuando antes se ponía la camisa O sea, como la camisa del tipo Como camisa dormida, ¿sabes? Los calzoncillos, con la camisa así como abierta Se ve muy sexy ¿Eso es en el post o en el pre? Post y pre también Porque, sí La segunda ronda Está hablando, está hablando, silencio, me acaba de decir algo Pero venga para acá, venga para acá Quédense ya ustedes, no se metan acá ¿Cómo es el asunto? No, que es una buena idea para jugar en pareja ¿En qué sentido? Y sacarle el boxer al novio, al pololo ¿Y el que se ponen? ¿Tus calzones? No, no, no Él mira, él observa ¿Esa es tu propuesta? Sí, sí, para todas las mujeres ahí con sus novios ¿Lo has hecho? No, pero... ¿Está tan día? Sí, me ocurrió ¿Y ese te queda bien? Me encantó, sí, me encantó ¿Te queda súper bien? Muchas gracias Ok El rojo también es mi preferido El rojo también es mi preferido Porque el rojo es de pasión Sí Entre otros colores ¿Qué otro color? El dorado El dorado ¿Tenemos algo dorado? No, tenemos algo Hay un bikini dorado ¿Y el dorado, el rojo y el? ¿El blanco? Me gusta el blanco, el negro El negro El dorado y rojo Ya Mejor Vaya, vaya Vaya, vaya Oye, se va pasando Mi color favorito Pero ese no es rojo, fíjate Es como burdeo, ¿no? Se ve increíble Muy lindo Se ve increíble Salud, conchavino Qué estupendo, chiquita Qué jugada Me gustó este look A una mano, ella es más atrevida ¿Se atrevió? Oye Ella puede saludar Es jugada, mira, ¿viste? El pelo No, bien Se preparó Oye, pero encuentro sexy este look Pero ¿cuándo uno puede usarlo? ¿En qué escena? Eso quiero saber Para usarlo ¿En qué escena? ¿En qué escena?